¡Timmy! ¡No tienes nada que hacer en tu cuarto! ¡No! ¡Es que... ¡Mira! ¡Eso me lo regalaste! ¡Pero no trajiste tu computadora! ¡No trajiste nada! ¡Tío! ¡Tío Samilar! ¿Por qué no trajo nada? ¡Es verdad! ¡Hala! ¡Apareció de la nada mi mamá! ¡Hola mamá! ¡Hola! ¡Tía! ¡Hola hija! ¿Qué pasó? Estoy aquí... ¡Estamos juntos! ¡Míranos! ¡Estoy aquí peleando! ¡Estamos juntitos! ¡Estoy aquí peleando con Samilar porque no te deja en paz! ¡Me contaron que en un video de Timmy estaba molestándote, 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 entonces... ¡No! ¡No! ¡Negativo! ¡Porque no me supera y yo tengo nueva pareja! ¡Mira! ¡Que yo ya te superé! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Tú no me superaste a mí? ¡Ya lo sé mamá! ¡Tranquila! ¡No te preocupes! ¡Bueno! ¡Chao mamá! ¡Yo sé que le vas a gritar! ¡Yo sé que le vas a gritar! ¡Chao tío Samilar! ¡Qué bonitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mua! ¡Uy! ¿Se están dando besos? ¡No! ¡No se están dando besos! ¡Te mando un beso a ti! ¡Mua! ¡Ah no! ¡Soy yo! ¡Mua! 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 ¿Qué? ¡Por qué estás dando besos, Timmy! ¡No entiendo por qué estás dando besos! ¡Oye, Marita! ¿Qué? ¡Tengo la ojal! ¡Oye, la... ¿Qué pasó? ¡Comida! 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 ¡Una tarta! ¡Mira! Pero, ¿por qué hay comida acá en la puerta? No sé. ¡Hola! 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 No hay nada. ¡Hola, hola, hola! ¡Pasa, Timmy! ¡Pasa! ¡No, no! ¡No se olía a la marita, no! ¡Pasa, que no puede salir! ¡No puede salir! ¡Toma! ¡Tienes comida ahí! ¡Hola! ¿Hala? ¡Estás abriendo la puerta sola! ¡Más comida! ¡Comida! ¡Timi! ¡Más comida para ti! ¿Para qué comida? ¡Mira! ¡Miom, miom, 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 miom! ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí. ¡Ah, qué rico! ¿Qué pasó? ¡DAMY! ¡No pensé aquí! ¡No pensé aquí! ¡Yo soy Timmy! ¡Es Timmy! ¡Dami! ¡Dami está ahí desatorado! ¡Dami! ¡Vamos! ¡Dami! ¡Dami! ¡Dani! ¡Dani! ¡Timboteo! ¡Primoteo! ¡Pra! 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 ¡Pusk! ¡Pra! Antes de seguir con el video No se olviden chicos de dejar un hermoso like Y suscribirse a los que aún no están suscritos Quiero agradecer a toda la gente Que está apoyando el canal Y a la gente que comparte los videos Y todo eso, de verdad Los quiero, los quiero mucho, mucho, mucho Y bueno, los voy a dejar ahorita con el video No se olviden chicos que todas las redes sociales Donde me pueden encontrar, enviar dibujitos O cualquier cosa Están en la descripción Igual el canal de mi Mami Liar Y todo eso que ya tengo Un nuevo video ahí Para que yo también Un nuevo video allí donde yo voy a salir con ella Así que si quieren verlo Pues suscríbanse al canal de mi Mami Liar Así que ya los dejo con el video No se olviden chicos, dejar su hermoso like y suscribirse Si no estás suscrito, nos vemos Bye, bye ¡Dani! ¡No seas cochino! Es hora de mover el motor ¡Dani! ¡Dani! ¡No seas cochino! ¡Comportate! ¡Dani! Soy un niño regordete ¡Dani! Perrito regordete ¡Mande! ¿Sabías que aquí Timmy te va a ayudar a hacer una casa de perrito también? ¡Oh! Vas a tener doble casa ¡Hola! ¡Mi nombre es Timmy, no soy arquitecto! ¡Hola! ¡Mi nombre es Dani! ¿Eres arquitecto? ¡No, no lo soy! ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Muy bien! Se va, míralo Se va Ok, me cae mal ¡Dani! 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 ¡Ahora que estás aquí! ¿Podemos jugar? Sí Nada más que no sé cómo vino por ahora acá Ah, es que está Es que el pueblo La pandilla está por ahí cerca Y solamente has caminado Pues si me llega hasta acá Estamos ahí ¿Entonces eso quiere decir? ¡A la derecha está Kármolan! ¡Vegeta, espérame! ¡Espérate! ¡Tampoco! ¡Tampoco tenemos a Kármolan! ¡Quieren con Vegetta! ¡No tenemos eso! ¡Soy su bebé! ¡No tenemos eso tan cerca, Dani! ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡Estas ciudades! ¡Yo sé que tienen más cerca! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi novia! ¡No te vayas! ¡No, Nuria! ¿Quién es ella? ¡Hola, guapo! ¡Ay, hola, hermosa! ¡Dani! ¡Venga, Omar, eres el perrito! Porque si fuese ser humano Estaría enojada ¡Tontos! ¡Chicos! ¡Venga! ¡Te mira, Dani! ¡Te voy a enseñar! ¡Vamos, vamos! ¡Porque es el único hospital que hay! ¡No hay nada más! ¡Y mi casa! ¡No le hiciste el set-up! ¡No hay nada más, Dani! ¡Te voy a enseñar! ¡Mira! ¡Mira lo que hay en este pueblo! ¡Creo que hay muchas construcciones! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya lo sé! ¡Mira, aquí entras! ¿Vale? ¡Espérate! ¡Pero, Morita! ¡Hay que tocar! ¡Toca, pues! ¡No, no! ¡No hay que tocar! ¡No hay que tocar! ¡No hay que tocar, tranquilo! ¡Es de tocar! ¡Toc, toc! ¡No, no, no! ¡Buenas tardes! ¡Hola, doctor! ¡Mira el doctor! ¡Hola, soy el doctor! ¡Hala! ¡Ay! Creo que trae mocos en la nariz ¡Sí, trae mocos en la nariz! ¡Es verdad, eh! ¡Hala, tomo un culo! ¡Doctor, podemos ir a ver su hospital! ¡Sí! ¡Ok, gracias! No, igual lo iba a hacer ¡Oh, gracias, señor! ¡Mira, Dani! ¡Este es el hospital bien pequeño que también debe ser más grande! ¡Oh! ¡Hay que hacer las cosas minimalistas! ¡Qué bonito es eso! ¡Miren, ahí hay tercer piso! ¡Hay que construir! ¡Vale! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay, no, no! ¡Mira! ¡Mira, Dani! ¡Esta es la habitación del hospital! ¡El doctor Javier! ¡Aquí está! ¡Buenas tardes! ¡Qué! ¡Ole! ¡Hola! Creo que le duele la garganta ¡Sí! ¡Morrecitos! ¡Adiós, guapo! ¡Le duele muchísimo la garganta! ¡Adiós, guapo! ¡Adiós, guapo! ¡Adiós, guapo! ¡Adiós, guapo! ¡No se le salió! ¡Se le salió! ¡Pobre de Dios! ¡Vámonos, Dani! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, honor! ¡Ah, para mí fue la garganta! ¡Hala! ¡Ah, miren, chicos! ¡Las cosas de mi abuelito! ¡Estuvo por aquí! ¡Haciendo sus experimentos! ¡Es verdad! ¡Es cierto! ¡Mira, tiene un cofre! ¡Dani, que hay en el cofre! ¡Es verdad, Dani, que hay en el cofre! ¡Vengan cuidado, chicos! ¡Sí, revisen! ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Ah, Dani, no seas perdido! ¡Es un... ¡Ah, posiciones de dimensiones alternas! ¡A ver! ¡Sí! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡El Dani, ese! ¡Dámonos! ¡Sí, cierto! ¡Dame! ¡Danos dos a cada uno para ir y regresar! ¡Sí, sí, sí! ¡Es parte! ¡Es una de ser, doctor! ¡Dos a cada uno! ¡Danos, danos, danos! ¡Y otra! ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Viajeros del Tiempo! ¡Chicos! ¡Eso quiere decir que podemos viajar a otra dimensión! ¡Oh, es verdad! ¡Llejamos a la dimensión donde soy modelo! ¡Tampoco, tampoco pidas tanto! ¡Ah, bueno! ¡Estás perdido, no supuestro! ¡Estás gordito ahorita! ¡Motor de trasero! ¡Mija, amiga, amiga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo quiero ir a otra dimensión! ¡Vale, dale! ¡Oh, por cierto! ¡Antes de nada! ¡Dani! ¡Ponte en Game of Zero! ¡Oh, esa es... ¡Sí, por favor! ¡Yo más sin Game of Zero! ¡Ok! ¡Te voy a enseñar! ¡Mira! ¡Mira, pero Kety! ¡No, no, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Es una iniciación! ¡Oh, Dani! ¡Oh, Dani! ¡Manchar! ¡Oh, no morí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¿Y Timmy? ¿Timmy? ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, ven! ¡Estoy sola! ¡Dani, ¿y Timmy? ¡Timmy! ¡Timmy! ¡No me fui a la última! ¡La última dimensión! ¡Ok! ¡Entonces si él ya está en la otra dimensión, vamos a tirar tú y yo eso y vámonos! ¡Vamos, Dani! ¡Corre! ¡Va! ¡Ah! 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 Cada vez que nos vamos a otra dimensión me duele un poco la cabeza, es como que en el laberinto de las dimensiones es todo así confuso y te hace doler la cabeza. ¡No te pasa aquí! Tranquila, no hay nada que un masaje no arregle. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Garazazo! ¡Eso no es masaje! ¡Me estás pegando, Dani! ¡Me estás pegando! ¡Tranquila, tranquila! ¡Hay dinosaurios aquí! ¡No, no! ¡No es un dinosaurio, Dani! ¡Ah! ¡Espérate! ¡La famosísima morita! ¡Es mora! ¡Es mora! ¡Yo soy morita! ¡Es mora! ¡Espérate! ¡Mora! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven, Dani! ¡Vamos a perseguirla para presentártela! ¡Mora! 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 ¡Me está tirando mucho boom, todo boom! ¡Mora! ¡Una mosca! ¡Ya no la veo! ¡Una mosca! ¡Mora! ¡Qué bonito! ¡Mora! ¡Ay! ¿Mora? ¡No! ¡Timmy! ¡Oh! ¡Era la mosca! ¡Timmy! 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 ¿Viste a Mora? ¿Qué? 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 ¿Qué viste a Mora? ¡Mora no! ¡No! ¡Mora no! ¡No! ¡No la vi! ¿Cómo que no la viste? ¡Era un dinosaurio! ¡Era un dinosaurio! ¡Era un dinosaurio! ¡Soy del tónico! ¡No veía un colores! ¡Que era mi yo de otra dimensión! ¡No! 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 ¿Espera? ¿En serio si eres del tónico? ¡Sí! ¡Qué interesante! ¿Y de qué color me ves? ¡Los veo mal! ¡Vean mis ojos! ¡Están un poco chuecos! ¡Ay! ¡Qué truco! ¡Oye! ¡Mira, Timmy! ¡Si te das cuenta! ¡Si ves sus lentes de aquí parece como si estuvieses viendo adentro de él y adentro de él es un vidrio vacío! ¡Oh! ¡Qué mala onda! ¡Ve! ¡Te das cuenta que no tiene cerebro! ¡Déjense! ¡Ay! ¡Déjense, amor! ¡Ya! ¡Déjense, por favor! ¡Tranquilos! ¡Chicos! Entonces, esta dimensión está también en una mora, pero no sabemos qué clase de mora es. Imagínate que es una mora alterna, pero mala. ¡Una mora cualvada! ¡Exacto! ¡Un coexy! ¡Yo digo que hay que buscar para ver! ¡Y! 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 ¡Va a verse! ¡Una mosca! ¿Puedes dejar las moscas, Dani? ¡Dani! ¡Es que la mosca está bonita! ¡A ver! ¿Dónde está la mosca? ¿Dónde está la mosca? ¡Es aquí! ¡Ah! ¡Se convirtió en morita! ¡En mora, perdón! ¡Soy del tónico, acuérdate! ¿Qué es eso que tiene que ver con el atomismo? ¡Mora! ¡Mora! ¡Una vaca! ¡Mora! 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 ¡Desapareció otra vez! Como ella cuando dijo que no mamaba. ¡Ah! ¡Desapareció! ¡Puedes ya, Dani, por favor, de ser tan... tan sad, tan triste! ¡No! ¡Mira! ¡Hola, Timmy! ¡Ahora, Timmy! ¡Hola, Timmy! ¡No! ¡Yo estoy detrás! ¡Otra! ¡Mira, Dani! ¡Hola! ¡Timmy! ¡Qué suave pelaje tienes! ¡Sí! ¡Verdad que sí! ¡Está más grande, ¿verdad? ¡Qué champú usas, Timmy! ¡Qué champú usas! ¡Qué champú usas, Timmy! ¡Ya! ¡Dio a luz un pingüino! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso es mi mamá! ¡No yo! ¡Ah! ¿Estás diciendo que tu mamá es una vaca? ¡Oh! ¡Ton, tonto! ¡Ay, tonto! ¡Miren, chicos! ¡Una! ¡Ton, tonto! ¡Ton, tonto! ¡Dani, tonto! ¡Dani, tonto! ¡Hala! ¡Dani, tú sí eres pro! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Tranquila, morita, por favor! ¡Mira! ¿Quién es de mi paleta? ¡El dinosaurio! ¡Hala! ¡Mira ya! ¡Dani, mira ya! ¡Wow! ¡Mira ya! ¡Se murió! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Eso! ¡Tiene alas! ¡Y está quemándose! ¡Guapo, ven! ¡Oh, miji! ¡Está bonito! ¡No se puso bloquear sola! ¡Qué sano! ¡Un dinosaurio! ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué apareces tanto? ¿Qué es eso? Espérate, espérate. Que no nos vea, que no nos vea. Tiene algo ahí. Acuérdate. Si no te mueves, no te ve. Tiene algo ahí. ¡Se va! Pero, pero... ¡Hay que ver qué guardó ahí, Dani! ¡Hay que ver qué guardó ahí! Sí, niño. ¿Qué guardó, qué guardó, qué guardó? ¿Qué guardó? Ten cuidado, morita. Dice... Tiene los secretos de la NASA. ¡Diario de... ¡Es su diario! ¿Qué? Se cayó un moco. Sí, sí. Querido diario, mi gran secreto de hoy es que descubrí quién era mi admirador secreto. Solo eso. No, no va a decir más. Lee las letras chiquitas. Solo dice eso. Mira, léelo tú. A ver... ¡Descubrió quién! Dice, no importa, bueno. ¡No! No hay prueba alguna. ¡Se va a dar cuenta que quemaste su... Ok, tenemos que irnos. ¡Vamos! ¡Dani! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que va a descubrir que quemaste su diario! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tírate la! ¡Tírate la pución para regresar! ¡Tres, dos, uno! ¡Efectos especiales! ¡Vámonos! ¡Corre, Dani! ¡Te tiro! ¡Huelo! ¿Qué pasó acá? Me duele mucho la cabeza cuando vamos a dimensiones. A ver, desde cabeza, mira. Pepito no tiene cabeza. No sirve para chistes, Dani. Vámonos. ¡Vámonos, Dani! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡Vigan! ¡Te voy a contar un chiste nuevo! ¡No quiero! ¡Nadie quiere tus chistes malos! ¡Vámonos, Dani! ¡Te voy a contar un chiste! Déjalo solo, déjalo solo. ¡Corre, corre, corre! ¡Venga! ¡Corre, gordito! ¡Venga! ¡Corre! Ya me di cuenta. Pobrechito. ¡Mi corazón! ¡Un like por Dani! ¡Se muere! ¡Dani, espérate! ¡Dani! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ah, muy bien! Ok, un like por Dani y su gordura. ¡Vamos a otra dimensión!